El esfuerzo y el trabajo continuo te dan grandes recompensas, recompensas inolvidables, experiencias únicas para crecer. Hoy construiste un nuevo proyecto y ahora disfrutas de los beneficios sin límites. Eres nuestro invitado de honor. Pierce to Wind te espera en la ciudad amurallada Cartagena. Este 15 de octubre será nuestro primer gran encuentro, porque creíste en nosotros y creemos en ti. Juntos podemos más, vamos por más, sin límites.